Por favor, deme ni un triunfo, pues. Dígalo. No, es una recocha. Es una recocha, hermano, sí, como usted, hermano. Es que ahí no, Lima, que se vaya, que vaya. Hasta Eteni, Correstrepo, todos, hermano. Es que ahí no hay nada. Que respeten esta hinchada, hermano. Es que esta hinchada es la que viene, los apoya y todo. No, 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 juega más uno que ellos. Juega más uno, hermano, de verdad. Que no le están pagando a uno. Que esa recocha que hay ahí todos, todos, hermano. Eso es mi, yo. Yo le bendiga a mí. No, es que es verdad. Venga, venga. Papi, el peor planteamiento técnico que se estructuró para un segundo tiempo. De buena. Un planteamiento técnico tan malo como el que plantearon para ese segundo tiempo. Y segundo, ese arquero de Lanús, la mala. Pechifreo de mierda. Que se vayan todos, que se vayan todos. No, que tristeza, hermano. Yo no tengo la culpa. Me se vayan para los suyidos, pues. No, aburridos, aburridos. Pero, ¿qué más se va a hacer con el robo hasta el fin? ¿Qué es esto? ¿Así no era? Oye. No, aburridos, ¿cómo vamos a perder, marica? No, pa. ¿A serio van dos? No, no van un montón. No, mano. ¿Qué vamos a decir ahí, venga? Pablo Lima, papi. No, eso no sirve. Pablo Lima no sirve. No sirve, papi. Alvarado, qué monstruo. Yo no sé, saco, no, re. ¡Baldomero! Que vaya a vender. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se le ocurre sacar a Omerá? ¡Horrimo! No, yo no se restrepo. Yo creo que Alvarado, este man de Baldomero, lo está esperando a la casa. Yo ahí creo. ¡Ey, venga! ¡Viene jugador! ¿Cómo van a meter a Lima a hacer esa vergüenza, homenés? Sí, venga. ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que muchos errores, unos cambios que no esperábamos, el error de Londoño, los nervios yo creo que nos jugaron en contra. Siempre nos juegan en contra. Siempre, yo creo que siempre. ¿Cómo se cobró de Lima? Mal, pues no sé si había practicado, pero además había jugado muy poquito. No creo que estuviera listo para cobrar un penal. Triste. Horrible. Demasiado. Estoy que lloro, pero bueno, ya nada que hacer. Ya nada que hacer los traumas de Pereira, pero bueno. Venga, venga, desahogo que sea. Venga, 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 lo que sea. No, no hay nada de Lima a un tronco. Los ojos. Cerde allí, cerde allí. ¿Qué pasó con el rojo, pues? Malanga, malanga. Malanga, ¿de qué pasó? Ja, mala. La re mala. Re mala. ¿Qué le van a decir a los maricas, pues? No, pa. Hay nada que decir, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, yo no, perro. Ah. Esa hija puta de Pablo Lima vino fue a robar, hueón. Es que la vamos a decir a los maricas. Es que la vamos a decir, venga, desahogo que sea. No, papi, yo no me hago liga. No, que respeten los niños, ¿cómo nos van a traer a esto? Que le meta moral esos cambios que hizo, que respete. Malanga, ¿cómo es el partido? Pues no, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Tengo uno de los niños acá a sufrir, qué pecado. Qué pecado, pero... Usted sabe que son sufrieras siempre. Sí, eso sí, así. ¿Qué opina usted? Medellín jugó muy bien, pero... Triste también. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Londoño. Pienso que, pues, es una maldicha. Tenemos algo que no nos deja, que siempre perdemos a penales. No sé por qué. Medellín todo lo hizo bien. Pues a darle, pa' adelante. Eso, mi papá. Papi, Valdomero queda pa' la casa. No, pa'. Ey, jefe, ¿cómo es el partido, pues? Hermanito, hombre, muy triste, pues, porque realmente al equipo le faltó mucha jerarquía. Le falta jerarquía, no tenemos... Siempre nos falta la monedita, papasa. Sí, realmente, pues, parece que el equipo no estuvo a la altura de lo que queríamos los hinchis. Eso, mi hijo mío, le pago. Ey, máquina, ¿qué le vas a decir a los manes? No, falta más guías pa' cobrar. ¿Cómo así? ¿Cómo vas a cobrar un penalti al medio? No, pues, lo tiene que reventar, así sea que le duele la cabeza. ¿Así como lo cobró Gerson? Claro. Tan siquiera que lo bote, pero que le cobre de duro. Yo prefiero que lo cobre así. Sí, como juego. Oh, ya lo vamos a subir, pero no es más allá ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo de partido, pues? No, nada, nada. Ahí no hay medio. No hay medio, no hay nada, pero bueno. ¿A qué jugamos? A nada. ¿Y el partido pasado? Menos, con los suplentes, esperando y a ver qué pasaba acá y nada. ¿El equipo va malo, o qué? Sí, sí, pero esperemos, pues, que vuelva a subir los videítos. Eso, mi papá. Pero bueno. Eso, yo lo le diga. Está buena a mí. Ey, ¿cómo fue? ¿Usted qué? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Usted qué opina, pues? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el equipo? A espantarnos. Sí. ¿Cuántos? Uno a uno. ¿Y estuvo bueno? Sí. Estuvo buena. Chao, güey. ¿Qué pasó en el partido? En el primer tiempo estaba muy malo. En el primer tiempo estaba muy malo. Me dijeron un montón en la segunda, pero perdimos los penaltis. ¿Triste, no? Sí. Muy triste. Que vaya el técnico. Que vaya el técnico ya. Que se me enamoró de Londoño, el Ima, papi de Perlaza, que ya ir con ellos, güey. Qué tristeza, pa. La buena. Eh, muchachos, ¿cómo es el partido, pues, Mari? ¿Cómo lo hizo? No, Manu. La verdad, decepcionado. Todos. ¿Cómo es el planteamiento? ¿Cómo es el equipo? Venga. Esa es la tristeza, cómo nos dejan hoy de aburridos. Otra vez, yo vengo desde Jardín. Míreme. Mire mi bandera. Desde Jardín. Vengo cinco finales de Medellín y no hemos podido ver ganar acá en el estadio. Lo sigo amando mucho, pero por favor, déme ni un triunfo. No, pues. Gracias. Chao. Gracias, pa. Me olé pa, que la vuelen. Ey, vamos a hacer el equipo, pues. Sume de partido. No, mi hijo. Que lo perdimos, lo perdimos nosotros mismos. Mami es del planteamiento. Del planteamiento y que no, no metimos tampoco gana ni nada, hermano, pero lo gana. Tampoco lo merecieron, pero nos ganaron de verraquera. Lo que nos faltó. ¿Cómo el partido? No, no, muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque no, Medellín no sirve para jugar en penales. No sirve. ¿No los penales? No, hermano, ¿cómo es el cobro de Lima, pues? No. El de Lima sí está bien, pero el último lo votó, no. Sí, no, no, está triste entonces. ¿Por qué no sufrí mucho? Sí. Pues será que el Medellín es para eso, mijo. Que se vayan todos los uruguayos que no sirven para un culo. Ni Lima, ni esa gonorra de aja robándose la plática, papi. De buena. Medellín le falta más jerarquía. Vamos a salir adelante. Ojalá, ojalá, ojalá piensen los directivos en cambiar eso. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Los mismos pechifríos. Nadie quería ni cobrar los penaltis, no, papi. Yo creo que párenlo ahí.